Estamos acá reunidos, las señoras y señores diputados de la Nación, los señores y señoras senadoras de la Nación. Nos hemos reunido entre los senadores y los diputados, en primer lugar para expresar nuestro repudio a este hecho verdaderamente lamentable, penoso, y que obviamente a toda la sociedad argentina costerna, y que nos entristece realmente. Y aparte de eso, nosotros queremos expresarle a la vicepresidenta de la Nación nuestra solidaridad por este hecho lamentable que ha ocurrido a ella, a su familia. Estamos esperando el pronto esclarecimiento de este hecho. O sea, nuestra preocupación es que se esclarezca de forma inmediata este acontecimiento. Lamentamos profundamente lo que ha pasado. Nosotros queremos la paz social para la Argentina. Y estamos a todos a trabajar por la paz social en la República Argentina. Recién hemos tenido también la visita de los senadores de la oposición que vinieron a expresar también su solidaridad. Valoramos ese hecho. Es un momento difícil para la Argentina. Y hemos visto con mucha tristeza como la vicepresidenta de la Nación recibe una agresión. Prácticamente no la matan porque Dios es grande realmente. Porque ella sintió evidentemente que lo apuntaron. En un momento inclusive se toma de la cabeza pensando que le pasó algo. Pero gracias a Dios que la tenemos sin ningún problema. Estuvimos en contacto con ella. Sabemos que es una persona de un gran espíritu. Y obviamente que no esperaba un hecho como este. Porque obviamente frente a su casa de la gente que iba a saludarla. Así que volvemos a respirar nuestra solidaridad y nuestro repudio ante un hecho tan lamentable como el que ocurrimos. Y nuevamente pedimos el esclarecimiento inmediato de los hechos. Gracias José. Le voy a dar la palabra ahora, como les dije antes, para el anuncio que tenemos que hacer. A nuestro compañero diputado Sergio Palazzo. Sí, buenas noches. En primer lugar me sumo al afecto, al abrazo fraterno a nuestra compañera vicepresidenta de la Nación. A su familia que viene sufriendo agresiones permanentes y sistemáticas. Y también simbólicas de violencia de género. Por supuesto que repudiamos el hecho. Pedimos la investigación y el esclarecimiento. Y convocamos también a los diversos actores sociales con responsabilidad en medios de comunicación. En la justicia y en distintos estamentos de la sociedad. A que en cierta medida traigan paz a la Argentina y no odio como están haciendo todos los días destilando odio en la Argentina. Porque las consecuencias son lo que acaba de pasar. Un grupo de secretarios generales de distintos espacios sindicales. Le hemos pedido al consejo directivo de la CGT que se arbitren medidas con un cese de actividades urgente. Y con una gran movilización en repudio a la violencia política ejercida sobre la vicepresidenta de la Nación. Que no solo tiene que ver con el atentado de hoy. Sino tiene que ver con ataques sistemáticos que sufre desde hace tiempo. En diversos estamentos. Y a su vez que esta movilización también sirva de repudio. Es decir, mañana a las 10.30 hemos sido convocados para tratar el pedido que hemos hecho algunos dirigentes sindicales, secretarios generales. De un cese de actividades inmediato y una gran movilización en respaldo a la vicepresidenta. Y condenando la violencia política en la Argentina. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. En las próximas horas vamos a comunicar formalmente desde ambos bloques las actividades que iremos desarrollando. Le pedimos a la militancia que aguante. Y un gran y fuerte abrazo de todos y de todas. Cristina, no aflojes.